Este jueves santo, la emoción no descansa con... Grandes historias de la Biblia Hijo de Dios a las 1 y 30 de la tarde Lázaro, yo soy la resurrección y la vida Y grandes historias de la Biblia José a las 3 y 30 de la tarde Ustedes querían el mal para mí, sí Pero Dios lo quería para bien Este jueves santo, la pasión no descansa con... Hombre al agua a las 8 de la noche No puedo creer que me orilles a hacer esto Hijo de Dios a las 10 de la noche Trátenlo como lo que es Y Sansón y Dalila a las 12 y 15 de la mañana Si está en mi poder, te lo concederé Yo quiero a Sansón como mi esposo La Semana Santa se vive en Caracol Tú nos ves, Caracol TV